Soy Jan Frédéric, el agregado comercial de ProChile en la costa oeste de Estados Unidos. Desde Los Ángeles vemos 11 estados de esta región, con California la cuarta economía más importante del mundo. Mercados muy competitivos, pero que también ofrecen grandes oportunidades para las empresas exportadoras de Chile. Oportunidades en innovación, tecnologías y grandes mercados de fondos de Venture Capital disponibles para invertir en startups. San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Denver, Colorado, son ecosistemas de marca mundial accesibles para las startups de Chile. Con nuestra última delegación Tech de Chile fuimos a San Francisco y nos juntamos con los creadores de estos vehículos autónomos que hoy recorren las calles de California. X, la fábrica de startups de Google. La oportunidad con los estudios de producción de Hollywood. Hay gran demanda por contenidos para producir películas y series después de la gran escasez que se produjo con los paros del año pasado. También hay gran necesidad por servicios. De animación, producción, sonido y efectos. De talento calificado de países como China. La aportación de estos servicios desde Chile ha sido más del 30% de los últimos años. Estados Unidos es el mercado destino número uno de exportación de servicios para Chile. Hay oportunidades en soluciones para la agroindustria, en sustentabilidad, riesgo y manejo de agua. En los desafíos del medio ambiente, en Clean Tech y Climatec. Y en las industrias de inteligencia artificial, media, salud, educación y entretenimiento en general. Y la oportunidad en alimentos, para productos del mar, vinos, productos gourmet. Para entrar en cadenas de retail regionales con foco en productos saludables. Y también para la elaboración de marcas propias. Así que contáctanos y el equipo de Los Ángeles estará encantado de apoyar tus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!